Yo también he querido entregarlo todo el ministerio y también mi talento Yo también he llorado sin parar, pero Dios no me da cargas que no puedo llevar Así me dice Jehová, soltando la espada no es el remedio Lo enganche en los guantes de tu ministerio, son la cuenta de quien te llamó, se llama Dios Repete a ti ando y olvido el pasado, hoy Dios ha confirmado tu llamado Son la cuenta de quien te llamó, no fue el hombre de él, quien te llamó, se llama Dios ¿Cuándo fueron llamados por Dios? ¿Quién te dijo que esto es color de rosada? Hasta a mí me tocaron las espinas Espinas que llegan en tu momento de debilidad Pero Dios no te da cargas que no puedes llevar, así te dice Jehová Soltando la espada no es el remedio, no enganche en los guantes de tu ministerio, son la cuenta de quien te llamó, se llama Dios Soltando la espada no es el remedio, no enganche en los guantes de tu ministerio, son la cuenta de quien te llamó, se llama Dios Soltando la espada no es el remedio, son la cuenta de quien te llamó, se llama Dios Soltando la espada no es el remedio, son la cuenta de quien te llamó, se llama Dios Soltando la espada no es el remedio, no enganche en los guantes de tu ministerio, son la cuenta de quien te llamó, se llama Dios Se llama Dios Soltando la espada no es el remedio, son la cuenta de quien te llamó, se llama Dios Soltando la espada no es el remedio, son la cuenta de quien te llamó, se llama Dios ¿Quién te dijo que todo terminó? ¿Quién te dijo que no hay solución? No es lo que diga el nombre Porque la última palabra la tiene yo ¿Quién te dijo tú? ¿Quién te dijo que no hay remedio? No es lo que diga el nombre Porque la última palabra la tiene yo Que cada palabra que salga de mi boca Le pasa el problema y te toca No me hagas caso a lo que diga el nombre Sino la promesa que te entrego Dios Promesa de que siempre estaría a tu lado Y en tu quebrado, tu picado en mis brazos Es la promesa que te hace Dios ¿Cuántos de los que están aquí tienen promesa de muerte de Dios? Usted con manos abiertas, manos abiertas Y diga conmigo En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo arrebato mi promesa Yo arrebato mi promesa Yo arrebato mis hijos Yo arrebato mi casa Yo arrebato mi talento Yo arrebato mi misterio Lo que es mío Ay Espíritu Santo Porque Dios decretó una palabra Porque Dios decretó una palabra Y todo lo que Dios promesa Dios cumple Todo lo que Dios empieza Dios termina Prepárate Que lo que Dios te habló En el 2015 En el 2016 Se manifestará ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo puedo declarar esta palabra? Porque yo sé por fe Que mi Dios Todavía Dios no ha terminado No ha terminado Contigo Todavía Dios no ha terminado Aunque en esta noche estás herido Pero tu Dios No ha terminado Apenas está comenzando Diga conmigo Apenas está comenzando Digo Porque se aproxima mi milagro No se oye Se aproxima mi milagro Esta vuelta de la esquina El milagro tuyo Por eso han habido Tanta oposición Por eso han habido Tantas desilusiones Por eso han habido Tantas contiendas y guerras Porque el diablo sabe Que en par de minutos Se va a manifestar Lo que Dios te prometió Por eso han habido Por eso han habido Por eso han habido Dios por ti Dios por ti Quédate Tranquilo etc Mira tú ves Tranquilo 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 Mira tú ves Tranquilo Dile, reprende el estrés Dile, reprende el estrés Dile, reprende el estrés Dile, coge lo que usted que dice Y relax Hablen índole un poquito Dile, relax Dile, relax Dile, Dios sabe lo que hace Dile, Dios sabe lo que hace A ver ese hino invisible Dios está orando Y aunque tú no lo veas No significa que Dios no está ahí Aunque tú no lo veas No significa que Dios no está orando En el secreto, en el anonimato En lo desconocido Dios está orando a tu favor Aunque los durosos te están susurrando Y en el oído Diciendo nunca lo vas a ver Nunca se va a lograr Pero reprende y sacúdete De la gente negativa Que no cree en ti Sacúdete de la gente Que a tu lado metí Sacúdete de lo que pone en X Sobre tu ministerio Y comienza a creer En las palabras que Dios te dio Anímate Pelea, pelea, pelea Aunque estás en la plena Aunque el diablo no quiera Pelea, pelea, pelea Yo te daré lo que más tú deseas Si solo Pelea, pelea, pelea Con micro Para defender Dame unción Dame unción Para vencer al tentador Para vencer al tentador Dame autoridad Que te quiero cantar Dame de tu fuego Es todo lo que anero De repente algo sucedió De repente algo sucedió Caúdete de la gente Que te brindó Mil amas comencé a rodar Esta iglesia comienza a temblar El amigo de Dios Que comenzó a pasearte por este lugar Y se acercó a tu oído Sabe lo que te dijo Él te dijo Pelea, pelea, pelea Aunque estáis en la treva Pelea, pelea, pelea Aunque el diablo no quiera Pelea, pelea Yo te daré lo que más desea Dios te dice Pelea, pelea, pelea Aunque no te dé la fuerza Pelea Aunque te sientas solo Pelea, 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 pelea ¿Dónde está lo que río? ¿Dónde está lo que río? ¿Dónde está lo que río? Vamos arriba Diga yo voy a pelear Yo voy a pelear Aunque seré el único en mi casa Aunque seré el único en mi casa Yo voy a pelear Diga yo pelearé Yo pelearé Yo pelearé Pelea, 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 pelea Me dejan solo con el piano y cerramos Y pelea No te detengas Sigue peleando Que en la batalla tú vas ganando Cuando lo haces por fe Y de corazón Sigue firme Que aunque vengan Que aunque vengan pruebas y tribulaciones Nada a ti te va a detener Confía en el Señor Confía y Confía No te detengas No te detengas Sigue Creando Que en la batalla tú vas ganando Cuando lo haces por fe Y de corazón Sigue firme Que aunque vengan pruebas y tribulaciones Nada a ti te va a detener Confía Confía en el Señor Confía en el Señor Confía en el Señor Te verás